El día de hoy, ¿adivina qué? No sé. Vamos a hacer el Kiss Challenge. ¿Cuántos besos me vas a dar? Digo, ¿cuántos productos son? Ay, no. ¿Cuántos productos son? No sé. Ay, qué esfuerzo. Ya toca. ¿Cero? No sé, no. Están raros. Ay, ¡trenfarros! Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Lupita Anaya. Yo soy Pablo Troncoso. Y el día de hoy, ¿adivina qué? No sé. Mira, que yo tengo esto. ¿Para qué te imaginas qué? No te ponen los ojos. Exactamente, porque el día de hoy vamos a hacer el Kiss Challenge. ¿Alguna vez lo has jugado? Porque yo espero que no, ¿eh? No, 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 pero ¿qué hay que hacer? Tú y yo vamos a ponernos esto en los ojos. Nos vamos a estar turnando y prácticamente pues vamos a adivinar sustancia lícita. Ah, ya sé cuál es, ok. Deja de sustancias, pero te lo voy a dar de una forma un poco extraña. Sí, 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 sí. Ya toca, ya toca. Ok, pues ya tenemos la primera sustancia. Oye, ¿cuántos besos me vas a dar? ¿Cuántos productos son? Ay, no, no sé. A ver, voy a poner aquí. Ay, ¿qué fue eso? Sentí como un lagartícol. ¿Qué es? A ver, espera, no la he hecho. No, no, no le he hecho sabor. Tiene cinco segundos. Mermelada, mermelada de fresa, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Ah, neta, en serio tengo que usar esto. Voy a poner ya esto que... ¿De quién fue la idea? ¿Tú ya tú querías grabar este video? ¿Qué? A ver, ¡ay, ya! Ay, es Nutella. Sí, Nutella. Efectivamente, le atinaste. Vamos por el próximo. Y este la... Dale, estoy listo. Este se me antojó. Te ve rico, porque yo amo esto, pero no te voy a decir que es hasta que lo pruebes. Pero ponte mucho. Ajá. ¿Ya? Ajá. Sí, ¿sabes qué? No te hagas. Yogurt. Ay, sí. Yogurt, sí. Ay, miren que ahorita tiene los cinco sentidos a todo lo que da. Yogurt natural, ¿no? Sí, yogurt natural. Es de marca... A ver. ¿Qué es esto? Ay, ya, pabloso. Ahí va. Sí, está asqueroso. Tú dime. No, no gané, eso sí me va a dar ganas de... ¿Mayonesa? Sí. ¡Correcto! Es un salgo y se jabona. A ver. Ay, no, es que me da cosita. A ver. Ah, caray. ¿Qué es? No sé. Es como un... Cinco. Cuatro. ¿Algo para preparar algo? Tres. Dos. Un sazonador, algo así. Uno. Pero es, y con ustedes, paprika. Paprika, sí. O sea, un sazonador. Dije sazonador. No, hombre, no. No vale. Sí, uno no vale. No vale. A ver. Lo dije al mismo tiempo que tú lo dijiste. No vale. No vale. ¿Por qué no vale? Producción. Yo dije sazonador. Paprika es un sazonador. No. Hay muchos. Hay muchos sazonadores. Está bien. Bueno, va. Pero sí, era paprika. Este, yo siento que va a ser difícil que lo adivines. A ver, ¿por qué? A ver. Tú me dices, ¿eh? Ay, me casi estoy acá. ¿Ya? A ver, ¿cómo estás? Aquí. Es camarindito. Con chile. No. No, es guayaba con chile. No. ¿Qué te llama? ¡No! Es chamoy, es chile. Ay, ¿es pelo, un pelo rico? Ya, sí, ya. Ay, se me atojó una tortillita con esto, ¿eh? A ver. Ay, ay, ay. Eso es lo que te voy a dar todos los días, chiquito. A ver. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Ay, no me digas. Ay, el niño no sabe lo que es. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Cero? No, espérate, espérate. Espérame, espérame, no. Son frijoles. ¿Por qué no? No sé. Saben raros. Este te va a gustar, ¿no? Sí, a ver. ¿Dónde está? Aquí. Ay, pájame. Espérate. Es que no le gusta, no le gusta. ¡Islamo! Yo no lo puse aquí. Ay, mi espérate, espérate. Se me va a desarmar. Yo no lo puse aquí. No pilló. Ay, no. ¿Tú querías jugar esto? Me van a salir granitos en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque soy alérgica. Esto sí está bastante extraño. Ay, en los blogs. A ver, mejor te lo doy. Por favor. Ah, es el rancho. Sí. ¿Qué puedo hacer para que no me des el ojalo? No, pues ya, tú querías jugar este jueguito. A ver. Ay, sí está muy feo. A ver, ¿dónde estás tú? Ay, no, guácalo. Y luego con la montaza que traigo acá. ¿Cómo? Ay. Es este como... Cinco. No, es chantilly. Cuatro. ¿Es chantilly? ¿Por qué no latinó, Pablo? Es chantilly. A ver, a ver otra vez. No, es que es chantilly. Es la de... ¿Qué es, Lupita? Es crema chantilly. Me siento en mi cumpleaños. No, es crema chantilly. Sí, 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 sí. ¿Ya latinaste? Ay, ya hace por dos. ¿Y qué tiene? Tú dijiste que no iba a ganar nada. Te pregunté, ¿qué voy a ganar? Y me dijiste nada. Vamos a ganar un gran beso. Ok. Sin necesidad de darte algo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que bueno, ustedes me van a decir aquí abajito en los comentarios qué castigo debería yo de ponerte. No, no es cierto. Te voy a castigar, papacito chiquito. Yo te pregunté, no, yo te pregunté, ¿qué voy a ganar si adivino todas? Y dijiste nada, ¿por qué tú sí ibas a ganar? No, porque era sorpresa. Así que, amigos, déjenme un castillito para el papá. Este fue el Kiss Challenge. ¿Cómo te sentiste? Me gustó, me gustó. Yo creo que me gustaría una segunda parte, quedan muchos productos, muchos alimentos. Es más, ustedes díganos si quieren que hagamos una segunda parte y qué productos deberíamos estar probando. Así que yo soy Lupita Naya. Yo soy Pablo Troncos y nos vemos en un próximo. Y este fue el Kiss Challenge.